Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a lo más profundo del barroco sevillano. Hablamos de dos impresionantes cuadros del pintor Valdés Leal que hizo para la Iglesia del Hospital de la Caridad a final del siglo XVII. Tienen el siniestro nombre de los jeroglíficos de las postrimerías. Son alegorías y tratan sobre la muerte. No es la única pintura de este tema que se hizo en esta época, pero estos son de los más originales y de los más impactantes de su tiempo. Además los tenemos en Sevilla, no en un museo, sino en el mismo lugar para el que fueron pintados hace 300 años. Espero que os gusten y que no os den demasiado miedo. Desde la Edad Media existen representaciones de esqueletos que bailaban en alegres danzas. Se llamaron las danzas macabras y se quería representar la fugacidad de lo terrenal. Otra variante es el Ars Moriendi, o Arte de bien morir, unos libros con ilustraciones en que el moribundo reflexiona sobre su vida, sufre las tentaciones y trata de conseguir la salvación con ayuda de los ángeles y de Dios. Estos textos eran muy populares entre el público menos culto. La misma filosofía sigue las representaciones conocidas como vanitas, vanidad en latín, o también llamado memento mori, recuerda que vas a morir. La vida terrenal es pura vanidad, no tiene valor alguno. Lo verdaderamente importante viene tras la muerte y se trata de la salvación. Como elemento principal de la vanitas vemos el cráneo, ante el que los humanos reflexionan y nos recuerdan nuestro final cercano. Así representa Zurbarán a Santa Teresa de Ávila, mientras éste escribe sus obras. En literatura es la época de la primera versión de Don Juan Tenorio, la de Tirso de Molina, el condenado por desconfiado. Si os acordáis, el tema central es la salvación del personaje en una tétrica historia en la que aparecen muertos, fantasmas y cementerios. Este fue el entorno en que vivió nuestro pintor Valdés Leal, a final del XVII. A Valdés Leal ya lo llamaron sus contemporáneos el pintor de los muertos. Viendo sus dos obras principales entendemos el porqué. Pero tras el pintor estaba Don Miguel de Mañara, una interesante figura en la historia de nuestra ciudad. Miguel Mañara fue el principal benefactor del Hospital de la Caridad, al que dedicó toda su fortuna. No siempre había sido un caballero tan cristiano. Según la leyenda, este señorito, aficionado a las fiestas y a las mujeres, vio una noche un cortejo fúnebre y al preguntar quién era el difunto, le dijeron que mirara en el interior del ataúd. Entonces vio su propio retrato. Fue entonces cuando cambió de vida y dedicó todo su dinero y esfuerzo a ayudar a los pobres, para así conseguir una buena plaza en el cielo. Él fue quien se encargó personalmente de financiar la decoración de la iglesia y contrató a los mejores artistas de la época. El escultor Pedro Roldán y los pintores Murillo y Valdés Leal. A este último le tenía reservado un encargo muy especial, ilustrar la obra que había escrito, el discurso de la verdad, en que fundamentalmente trataba el tema de la muerte desde una perspectiva cristiana. Veamos los cuadros detenidamente. Al lado un caballero vestido con la capa de la Orden de Calatrava, a la que pertenecía el propio Miguel Mañara. ¿Mandó Mañara hacerse un retrato él mismo pero muerto en un ataúd? Posiblemente sí, el colmo de lo siniestro y lúgubre. El fondo se completa con huesos y calaveras, pero en la parte superior es más interesante. Sale una mano que reconocemos como la de Cristo por las llagas. Lleva una balanza. En un platillo dice ni más, en el otro ni menos. Dentro de uno están los símbolos de los pecados capitales representados por animales y en el otro los símbolos de la penitencia. Será la conducta del hombre quien haga inclinar la balanza de un lado u otro. Si tenéis curiosidad, estos son los animales que encarnan los siete pecados capitales. El perro, la ira. El murciélago, la envidia. El macho cabrío, la lujuria. El cerdo, la gula. El mono, la pereza. Pavo real, la soberbia. Y el armiño, la avaricia. Y esa lechuza que nos mira de forma malévola representa la muerte. También el bosco usó mucho este inquietante símbolo en sus pinturas casi 200 años atrás. No es difícil imaginar que ya en su época estos cuadros causaban horror y espanto al mirarlos y que acto seguido los fieles que asistían a la caridad captaban el mensaje, daban sus limosnas a los pobres para así evitar el infierno y pasar antes el mal trago que les esperaba camino al cielo. Había una anécdota que dice que Murillo, que también participó en la decoración de la iglesia, comentaba al ver estos cuadros. Compadre, esto es preciso verlo con las manos en las narices. Murillo, con su visión amable de la religión, sus angelitos y sus bellas inmaculadas, nunca habría pintado de esta manera tan horripilante, pero Valdés Leal sí. Y con estos cuadros hizo aquí dos obras maestras, con las que además reflejó aquellos oscuros tiempos del barroco. Su calidad la demuestra el que aún 300 años después nos siguen impactando. Su calidad la demuestra el que aún 300 años después nos siguen impactando.